buenos días a mi querido público en este vídeo lo voy a usar para pues ahora sí que enseñarles qué es lo que desayuno regularmente aunque cambio los desayunos este es mi desayuno estoy preparándome para hacer mis huevitos revueltos tenemos aquí bueno el aceite que recomiendo para cocinar que es puede ser aceite de oliva extra light o igual puede ser aceite de coco depende de qué se me antoja hoy quiero pues con aceite de oliva extra light porque ese no humea cuando lo ponen al calor ahora me encanta ponerle pimienta uno por el sabor dos porque incrementa la absorción de nutrientes y tres porque nos ayuda a adelgazar así que pues claro que voy a echar pimienta luego está la sal que por cierto no me limiten la sal por favor y menos ahorita que está haciendo calor es una locura porque no mejor usan sal de himalaya o lo que le llaman la pink salt y ésta también se ha reportado que los ayuda a perder peso además de que les ayuda cuando están estresados a mejorar la función de las suprarrenales adrenales ahora los huevos que siempre recomiendo son huevos aquí lo están viendo dice cage free libres de un lugar cerrado una caja ya se me olvidó el español este pero bueno que no estén encerrados claro que también voy a tomar mi jugo de fruta y por qué no estaría tomando jugo de taronja que nos ayuda a adelgazar simplemente aquellos que están tomando algún medicamento tienen que tener cuidado con este juego y por último pues pues claro que voy a comer unas tortillas de harina porque esas también adelgazan y cuántas tortillas de harina voy a comer pues todas las que quieran realmente porque en mi programa se pueden comer todas las tortillas que ustedes quieran claro que lo tienen que hacer tal y como yo les digo tienen que tener cuidado y hacerlo bien me faltaron aquí los nopales pero definitivamente hoy voy a agregar unos nopales a veces agregó hongos muy buenos también para adelgazar y bueno este es mi desayuno del día de hoy y todavía falta el resto del día claro está mis snacks mi lunch y mi cena pero bueno me estoy preparando para el segmento de acceso total en el mundo y vamos a estar hablando acerca de alimentos que incrementan la mejora en el cabello y hacen un cabello más brilloso y sedoso y más fuerte ok bueno buenos días este es mi plan para el día de hoy tengan un excelente excelente día